La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la Ciudad de México al Frente Alejandra Barrales, refrendó su compromiso de apoyar a las familias de las personas que fallecieron el 19 de septiembre para hacerles justicia. Durante su acto de campaña en la delegación Tlalpan, expuso que otro de los compromisos es recuperar la seguridad en esa demarcación, pues no se puede seguir viviendo con miedo y la forma en que ganarán la batalla es con educación. El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Humanista, Marco Rascón, dejó claro que no declinará a su candidatura en favor de otro aspirante. A través de su cuenta de Twitter, indicó que tampoco cederá a conformar un frente común o coalición, luego de la propuesta hecha por su contrincante, el abanderado del PRI, Miquel Arriol. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, aseveró que su proyecto principal en caso de ganar el primero de julio, sería acabar con la corrupción y los abusos en contra de la población en la Ciudad de México. De gira en la colonia Campestre Potrero, de la delegación Iztapalapa, señaló que acabará con las fotomultas, el aumento al predial y al agua, así como con la corrupción que permite el mal manejo de los recursos de la Ciudad de México. La candidata a la jefatura de gobierno del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, propuso implementar una campaña de jornadas notariales para que de manera oficial los damnificados por los sismos del año pasado, obtengan sus escrituras. Puntualizó que no está claro a dónde se han ido los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas de los afectados y expuso la necesidad de que el gobierno actual explique el destino de ese dinero. El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola, se reunió con integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, quienes lo respaldaron para obtener el triunfo el próximo 1 de julio. Señaló que en caso de ganar la contienda electoral, apoyará al sindicalismo de México porque son un sector prioritario en la economía al representar los derechos de las personas productivas. La candidata por el Partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro y la candidata independiente Lorena Osornio no registraron actividades. Notimex